Por el amor y la fe en Jesucristo predicaremos de norte hacia el sur Por el amor y la fe en Jesucristo predicaremos de norte hacia el sur y a los pueblos latinos exhortaremos le mostraremos que Cristo es la luz y a los pueblos latinos exhortaremos le mostraremos que Cristo es la luz tu pecador no pierda más el tiempo ven y bautízate en el nombre de Jesús tu pecador no pierda más el tiempo ven y bautízate en el nombre de Jesús el borrará cual sean tus pecados y tendrás partes en la gloria del Señor el borrará cual sean tus pecados y tendrás partes en la gloria del Señor no te idolabres en la imagen que no habla no te idolabres en la imagen que no habla porque están hecha por mano de pecador no te idolabres en la imagen que no habla no te idolabres en la imagen que no habla tu pecador no te idolabres en la imagen que no habla porque ellos hacen mentira y maldad y en los hechiceros hay que tener confianza Porque ellos hacen mentira y maldad Tu pecador no pierda más el tiempo Ven y bautízate en el nombre de Jesús Tu pecador no pierda más el tiempo Ven y bautízate en el nombre de Jesús Él borrará cual sean tus pecados Y tendrás partes en la gloria del Señor Él borrará cual sean tus pecados Y tendrás partes en la gloria del Señor 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 Y tendrás partes en la gloria del Señor